Muchas gracias por su asistencia al cuarto taller del día, el cual es denominado taller de registro de marca. Este taller tiene como objetivo brindar información para comprender los beneficios de registrar y proteger mi marca a nivel internacional, así como el proceso que debo seguir para el registro exitoso. Este taller estará dirigido por Sergio Chúes Salazar, abogado experto en propiedad intelectual con estudios de especialización sobre la materia en diversos países, tales como Corea del Sur, Japón, Suiza y Estados Unidos de América, entre otros. Sergio ha participado en la elaboración de la legislación peruana vigente en propiedad industrial y es miembro de equipo del INDECOPI, a cargo del diseño de la política nacional de propiedad intelectual y de la adopción, revisión y discusión de la normativa andina en materia de marca país, indicaciones geográficas y signos distintivos. También ha participado y participa en los procesos de negociación de los capítulos de propiedad intelectual incluidos en diversos acuerdos comerciales negociados por el Perú, así como en la revisión e implementación, entre ellos, los acuerdos con los Estados Unidos de América, Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Alianza del Pacífico y el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Actualmente, Sergio es director encargado de la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Antes de dar el pase, quisiera recordarle al público nuevamente que pueden realizar sus consultas a través del chat y al final del taller se las estaremos brindando al ponente para que puedan ser absueltas. Ahora sí, bienvenido Sergio, te doy el pase para la exposición. Listo, muchas gracias Jacqueline, muy buenas tardes con todos. Es realmente un placer estar con ustedes en este taller organizado en el marco del Perú Service Summit y conversar un poco sobre la importancia de las marcas como herramientas de diferenciación e identificación de productos y de servicios. Tenemos poco tiempo, así que vamos a empezar. Yo, como lo había adelantado Jacqueline, soy abogado, pero no es mi intención hablarles como tal. A veces los abogados hablamos un poco en difícil. Mi intención en realidad es darles información lo más digerible que pueda y sobre todo algunos tips o consejos a la hora de escoger la marca que distinga sus productos o que distinga sus servicios. Este es un poco el esquema de mi presentación. Voy a empezar con una muy breve introducción sobre el tema para luego ya centrarme en lo que es una marca, por qué es importante para una empresa, cuáles son los pasos que debo seguir para registrar una, incluyendo la mención a algunas herramientas digitales que desde el Indecopy hemos implementado y puesto a disposición de los empresarios y de los emprendedores para facilitarles esa labor de registro. También voy a explicarles brevemente cómo es el trámite y finalmente apuntaré algunas herramientas digitales adicionales, incluyendo una que les puede servir muchísimo a la hora de tentar el registro de su marca en el extranjero. Empecemos por lo primero. Esta es una breve introducción, como les decía. Déjenme completar la diapositiva. Yo lo que quiero mostrarles acá es que la marca es un activo de propiedad intelectual que forma parte de todo un sistema, un sistema en el que existen también otros activos de la misma naturaleza. Las marcas son signos distintivos. Esto es elementos que distinguen el producto o el servicio de un empresario de los productos o servicios de otro empresario. Pero así como existen marcas, seguramente ustedes deben haber escuchado hablar también de otros elementos como los inventos, como los diseños industriales, como los conocimientos tradicionales, como los derechos de autor. Todos son elementos de propiedad intelectual. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que todos brindan protección a distintas formas de creación, de manifestación de nuestro ingenio. Cada uno con sus propias particularidades y características. Por ejemplo, si yo invento una máquina que me permite fabricar relojes o invento un procedimiento de mejor aprovechamiento de operaciones mineras, pues estos pueden ser protegidos a través de una patente de invención. Si yo desarrollo un software para operaciones logísticas o un software para el control de la calidad de determinadas actividades, si es original va a tener protección por el derecho de autor. Muchas veces los empresarios piensan que contando ya con esta protección vía invenciones o vía el derecho de autor es suficiente. Y olvidan, creo yo, un elemento que es trascendental, que son las marcas. ¿Y por qué les digo que es trascendental? Porque las marcas me van a permitir distinguir esa máquina o ese servicio logístico o de control de calidad que he inventado o que he creado. Las marcas van a permitir que los consumidores identifiquen ese artículo o esos procedimientos. Sepan cómo llamarlos, sepan cómo buscarlos, sepan cómo adquirirlos o contratarlos en el mercado. Por eso es que son tan importantes. Además, las marcas brindan una protección que va más allá de aquella que pueden brindar las patentes de invención o los derechos de autor. Fíjense ustedes, las patentes de invención brindan una protección que asciende o que se prolonga por 20 años. Luego de eso, eso que inventé cae en el dominio público. Lo que significa que cualquier persona puede replicarlo sin rendirle cuentas al inventor. En el caso de los modelos de utilidad, que son otra modalidad de invenciones o de inventos, la protección es inclusive menor, son 10 años. Y luego de eso, al dominio público. Los derechos de autor se protegen también por un tiempo determinado, que es toda la vida del autor y hasta 70 años después de su muerte. ¿Qué cosa es lo que sucede con las marcas? Las marcas se protegen por 10 años, pero a diferencia de lo que sucede con los inventos o con los derechos de autor, estos 10 años son renovables y se renuevan por 10 años más de manera sucesiva e ilimitada. Entonces, si yo soy diligente, mi marca puede durar por siempre. Esa es la ventaja frente a otros elementos de la propiedad intelectual. Si yo tengo un invento, durante esos 10 o 20 años, dependiendo de ese modelo de utilidad o una invención tal cual, voy a tener exclusividad para explotar ese invento. Pero luego ya no. Luego cualquiera lo puede replicar. Cualquiera lo puede fabricar y lo puede explotar. Si durante ese tiempo, esos 10 o 20 años, yo le puse una marca a mi invento y me preocupé por posicionarla en el mercado, por posicionarla en la mente de los consumidores, definitivamente voy a tener una ventaja significativa sobre los nuevos empresarios que luego de esos 10 o 20 años desarrollen el invento. No significa, ojo, que ellos ya no podrán fabricar eso que inventé. Por supuesto que lo van a poder hacer porque ya caen en el dominio público de acuerdo a la ley. Pero van a tener que usar una marca distinta. Van a tener que empezar de cero con sus elementos de identificación. Cuando con seguridad, creo yo, los consumidores, después de 10 o 20 años, lo que van a tener en la cabeza va a ser la marca de ustedes. Esa, para mí, es una ventaja significativa del sistema de marcas. Ojo, con esto no les quiero decir protejan marcas y no protejan inventos o derechos de autor, sino que se trata de elementos que deben conocerse y que se complementan entre sí. Son independientes, son diferentes, tienen distintas particularidades, pero se complementan un poco por lo que les he comentado. Y entonces, hablemos de la marca. Yo ya un poco les decía en qué consiste una marca. Es un signo que lo que hace es distinguir productos, distinguir servicios. Es un signo cuya finalidad, de algún modo, es condensar en una sola palabra, en una imagen, en un sonido, o en un empaque también podría ser, toda esa información que está detrás del producto o del servicio que yo ofrezco a los consumidores. ¿Y para qué? Para hacerlo atractivo a la gente. La intención, por supuesto, es poder comercializarlo. La marca ayuda en ese fin. En línea con eso, la marca permite o ayuda a los empresarios y emprendedores a diferenciar sus productos, a generar identidad, primero, ¿no? Y bajo ese contexto ayuda a que los identifiquen o los reconozcan como responsables, como quienes están detrás de un producto o un servicio determinado, ¿no? Hace muchísimos siglos, cuando el comercio no era lo que es hoy, cuando los intercambios comerciales eran solo entre los pobladores o empresarios de una zona geográfica determinada, era fácil seguramente saber quién estaba detrás de un producto o detrás de un servicio, ¿no? Saber su nombre completo, saber su dirección. Hoy seguramente no siempre es así. Lo que sí sabemos es que todos aquellos productos o todos aquellos servicios que se identifican con una marca X, provienen de la misma empresa o del mismo empresario, ¿no? Con eso, lo que se está haciendo es garantizar al público que es uno, el empresario o emprendedor responsable de todos los productos o servicios que encuentre en el mercado identificados con esa marca común. Esto, ojo, no excluye a la franquicia, ¿no? Seguro alguien pensará o me dirá que en esos casos pueden haber varios empresarios detrás de un producto o de un servicio o una misma marca, ¿no? Y por supuesto que es así, pero tenemos a un empresario que es el franquiciante, que seguramente es quien se encarga de definir los estándares de calidad de los productos o de los servicios ofrecidos, que se encarga de controlar y supervisar que esos estándares se cumplan, de ser el caso de sancionar. Entonces, siempre estamos hablando de este tipo de situación en donde la marca permite generar esa identidad, pero además, y un poco lo mencionaba antes también, la marca permite o ayuda a diferenciar productos y servicios, ¿no? Diferenciar los míos de aquellos de la misma naturaleza que ofrecen mis competencias. ¿Cómo el consumidor puede elegir fácilmente en el mercado ese restaurante, esa empresa de software o esa empresa de publicidad que le interese? A partir de la marca, porque seguramente la contrató en alguna ocasión y la forma de poder identificar nuevamente a ese empresario va a ser a partir de su marca, ¿no? Imagínense si estas no existieran, ¿no? Este proceso de identificación sería sumamente complicado y incrementaría los costos de transacción en el mercado. Entonces, la marca ayuda en ese sentido y dependiendo también del grado o del nivel de posicionamiento que ésta pueda tener, estará presente en la mente de las personas, será seguramente de más fácil acceso para ellos en comparación con otras cuyo nivel de reconocimiento sea menor. Me pasé una diapositiva. A ver, ¿cómo desde el lado del marketing se dice, pues, que la marca tiene que cautivar, ¿no? Precisamente para generar esas emociones positivas en los consumidores, en los clientes, en los usuarios, ¿no? Ahí hay una frase usada por Kevin Roberts, un publicista sumamente reconocido. Probablemente no todos estemos de acuerdo, pero creo que no deja de tener algo de cierta la afirmación, ¿no? Muchas veces nos movemos a partir de las emociones, no más que prestando atención a la razón, ¿no? Y desde el lado publicitario, seguramente hay gente especialista en el tema, eso entiendo es lo que se busca aprovechar, ¿no? Con la construcción de una marca que genere ese tipo de motivaciones, ese tipo de sentimientos y emociones positivas y sensaciones positivas, ¿no? Cuestiones que desde luego tienen que ir de la mano con la calidad del producto, con la calidad del servicio que ofrece, ¿no? Pero que muchas veces van mucho más allá, ¿no? Y por eso existen tantas empresas que se esfuerzan también en aspectos de carácter social, en aspectos de carácter cultural, que son muy valorados por los consumidores, ¿no? Responsabilidad social, responsabilidad con el medio ambiente, condiciones laborales adecuadas, inclusión, etc. Son elementos que son también considerados por los consumidores ahora seguramente mucho más que antes y por supuesto que los pueden llegar a cautivar. Y un poco esto, el resultado de ese trabajo en el que tiene que estar siempre comprometido el titular de una marca, el empresario, el emprendedor, es la reputación que se puede alcanzar con la marca, ¿no? Una buena reputación cuesta mucho alcanzar, ¿no? Y entonces la idea debe ser mantenerla y mejorarla. Porque una vez conseguida, lamentablemente puede llegar a desplomarse muy rápidamente a partir de cualquier descuido o situación negativa, ¿no? Recordarán ustedes seguro el caso de hace unos años, una cadena de restaurantes en cuyo empaque se encontró un bicho, ¿no? Y eso produjo una afectación sumamente seria a su credibilidad, a su reputación, tanto así que incluso tuvo que ausentarse del mercado por unos años, ¿no? Eso es... hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Alcanzar una buena reputación es costoso, es sumamente costoso, ¿no? Y no hablo solo desde el lado económico, sino todo lo que involucra en materia de esfuerzo, sacrificio, tiempo, ¿no? Que seguramente se puede medir también desde el lado económico. Pero en muchos casos, el desplome de esa reputación puede ser más sencillo que el llegar a alcanzar, ¿no? Y como ven ustedes en el gráfico, esta es una situación muy cierta, aunque ya ustedes seguramente me dirán si realmente funciona así a partir de sus experiencias. Pero en ocasiones, los clientes satisfechos con un servicio o un producto que uno brinda, no siempre lo expresan públicamente, ¿no? Se llevan una muy buena impresión, seguramente después volverán a contar con uno si desean el mismo producto o el mismo servicio, pero no siempre lo manifiestan públicamente. No digo que nunca, pero no siempre. En cambio, los clientes insatisfechos hacen lo contrario, ¿no? Son aquellos que resaltan especialmente esa mala experiencia y la difunden por todos los medios que tienen a su alcance, sobre todo ahora que es muy fácil ensalzar o condenar también a alguien a través de las redes sociales. Miren, yo les cuento la experiencia que tenemos desde una institución pública, ¿no? Nosotros en la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi manejamos alrededor de 60.000 solicitudes al año, ¿no? Y según nuestros reportes, la cantidad de usuarios insatisfechos con nuestros servicios no llega ni al 0.1% del total, ¿no? Es una gran cantidad, más bien, de usuarios muy satisfechos. Pero seguro lo que más se resalta y tiene mucho rebote en las redes son precisamente esos casos en los que ha habido alguna situación no muy positiva o negativa para los intereses de algunos usuarios. Entonces, es bueno, tenemos que vivir con eso. Lo principal es trabajar para alcanzar una buena reputación, como les decía, y mantenerla ahí donde se pueda. Ahora, ¿de qué forma la marca nos ayuda a tener éxito en el mercado? Esto un poco lo habíamos, o lo había mencionado antes, ¿no? Las marcas agregan valor a los productos y a los servicios que se ofrecen en el mercado. No es lo mismo comprar un producto sin marca que comprar uno que sí la tenga. Vean ahí, ¿no? Es completamente distinta. Yo tuve, y seguramente ustedes lo conocen también mucho mejor que yo, el algodón peruano es buenísimo, de una gran calidad, ¿no? Yo hace unos años estaba en Estados Unidos y vi un producto, un polo de la marca Lacoste, y claro, cuando uno lee, pues, la etiqueta y todos estos elementos de identificación que tiene la prenda, me doy cuenta que se ensalzaba el algodón peruano. Se ensalzaba. Era realmente palabras que a uno como peruano lo enorgullece, ¿no? Lo pone muy orgulloso, tanto así que recuerdo que le dije a la persona que estaba en la tienda que yo soy peruano, ¿no? Porque la forma como se alababa el algodón peruano era espectacular, ¿no? Y el producto era de muy buena calidad, ¿no? Bueno, no solamente con respecto al insumo con el cual había sido preparado, sino también el diseño y demás. Pero claro, una cosa, seguramente es que ese producto haya salido al mercado, pudiese salir al mercado sin marca, y otra cosa es que lleve la marca a la costa, ¿no? La marca lo que hace es agregarle valor al producto, ¿no? Le agrega valor al producto o un servicio también. Y por supuesto, dependiendo de su reputación y posicionamiento, este valor puede variar, ¿no? Puede ser mayor o menor en relación con otras marcas que distingan productos o servicios de la misma naturaleza. Miren, en esta diapositiva, ustedes pueden apreciar el valor que puede llegar a alcanzar una marca en el mercado. Como digo siempre, en los tiempos en el que el valor de una empresa se medía en función a sus activos tangibles o activos físicos ha cambiado. Ahora, el valor de una empresa se mide en función a sus activos de propiedad intelectual. Y dentro de esto, la marca puede llegar a ser el activo de mayor valor. Y esto repercute, por supuesto, de manera positiva en varios aspectos de carácter empresarial y comercial de las empresas. Pero además, registrar mi marca me brinda algunos beneficios, ¿no? Como el de exclusividad, que implica que como titular voy a poder ser el único que tenga registrado y que pueda, por lo tanto, usar esa marca en el mercado. Y en base a eso, soy el único que podrá transferirla, podré celebrar contratos de licencia de uso, podré celebrar contratos de franquicia, incluso dependiendo del valor que pueda alcanzar mi marca, podría entregar la emprenda, podría utilizarla como un medio de apalancamiento en el sector financiero, como una forma de conseguir créditos y, por supuesto, también voy a recibir protección, ¿no? Esto es importante porque existen muchísimos casos de gente que utiliza marcas en el mercado, pero nunca se preocupó por registrarles. Y al final, aparece un competidor, una persona que actúa de mala fe, en muchos casos, a veces es simplemente coincide, normalmente por mala fe, y termina protegiendo, registrando la marca a su nombre. Y si yo no tengo forma de demostrar que en realidad esa marca me pertenecía a mí, la puedo terminar perdiendo. Y todo ese trabajo, todo ese esfuerzo en posicionarla, en darle un valor, podría terminar favoreciendo a un tercero y no necesariamente entonces por eso es importante registrar las marcas. Es importantísimo, esa es la forma de poderla proteger. El uso no es suficiente, debo registrar las marcas para poder tener protección. ¿Qué debo seguir para solicitar el registro de mi marca? Esto es importante. Miren, acá hay algunos tips que yo quería compartir con ustedes. Primero, que debo tener cuidado al elegir la marca. Y bueno, seguramente la gente que está metida en publicidad dará mejores consejos, pero digamos, desde el lado público, nosotros siempre sugerimos, tenemos un servicio de asesoría y siempre sugerimos que en la medida de lo posible adopten marcas que sean fáciles de recordar, que sean simples. Marcas muy largas, marcas muy complejas, a veces no tienen ese poder de atracción para los consumidores. Entonces, es importante elegir marco, como marcas, como elementos de identificación, signos sencillos de recordar para los consumidores que finalmente a quienes me dirijo cuando yo saco un producto u ofrezco un servicio. Del mismo modo, es importante que verifique que esa marca tiene disponibilidad en redes, ¿no? Porque si resulta que ya por ahí existe alguna página web que utiliza como dominio esa marca que yo tengo interés en proteger, pues de alguna manera me va a bloquear el acceso a las redes, el acceso al internet y eso también puede ser perjudicial para mis intereses y mi voluntad de posicionar mi marca en la mente de los consumidores. Luego de eso, tendría yo que ver si esa marca está disponible para ser registrada, ¿no? Y para eso, yo lo voy a explicar en unos minutos más, pero existen algunas herramientas que tenemos en el Indecopio y un buscador que se llama Busca tu marca y ahí uno puede darse cuenta y verificar si aquella marca en la que estoy pensando está a favor de otra persona. Entonces, es importante utilizar estas herramientas y si tengo dudas, podría acudir a una plataforma con un servicio de asesoría de marcas que de manera gratuita brinde el Indecopio a todos aquellos que están interesados en el registro de un signo de identificación. y finalmente pensar siempre en una marca que esté pensada para perdurar en el tiempo, ¿no? Eso sin perjuicio de que seguramente pueda ir variando algunos elementos porque siempre por temas de moda o por temas del tiempo hace que pudiese ir variando de algún modo mi marca, pero en la medida de lo posible aquellos elementos centrales, principales, lo ideal es que esté pensando en algunos que puedan seguramente perdurar en el tiempo para de esa manera posicionarme bien en la mente de los consumidores. Y en esa línea seguramente estas palabras inventadas, esas imágenes o gráficos inventados van a ser los más recomendables a la hora de yo elegir un signo como marca, ¿no? Estos son, se denomina signos de fantasía, no le dan mucho caso ahí, son palabras seguramente técnicas, pero en realidad estas palabras inventadas, eso que yo he inventado o creado seguramente tiene una mayor posibilidad de tener no solamente acceso al registro de marcas, sino además que pueda ser mejor captado, mejor recibido por los consumidores. También podría elegir como marca no solo signos inventados, sino también palabras que quizá existen ya en el mercado, que existen en el lenguaje corriente, pero que no tienen relación con el producto que yo quiero distinguir. Entonces también puede pasar. Un ejemplo de que no sé, Puma, hablando de una marca muy conocida, Puma tiene un significado, pero nada que ver o nada tiene que ver con el producto que distingue, que son prendas de vestir o prendas deportivas, igual Loro, por ejemplo, que también tiene un significado, pero que nada tiene que ver con los productos que distinguen, que son útiles escolares. Entonces, ese tipo de marcas son marcas fuertes, que le llamamos nosotros, son marcas que tienen muchas posibilidades de ser registradas sin problema. Pero también existen de las otras, ¿no? A veces uno elige términos descriptivos, términos que son genéricos, o sea, que de alguna manera designan al producto o al servicio que yo quiero distinguir. Esas no van a pasar. No debo elegir como marcas ese tipo de signos, ese tipo de términos, porque más bien podrían generar un rechazo a la solicitud. Miren, yo saqué algunos ejemplos de marcas registradas a favor de algunas empresas que están en el directorio de Perú Expert. Estas son marcas registradas. Con esto un poco lo que quiero mostrarles es que las marcas pueden ser palabras, las marcas pueden ser figuras, las marcas pueden ser una combinación de palabras con figuras, las marcas pueden ser empaques, las marcas pueden ser sonidos, ¿no? Por ejemplo, el caso conocidísimo de Donofrio, ¿no? La corneta, la melodía de la corneta de Donofrio es una marca registrada y es una marca que tiene mucha atracción por parte de los consumidores. Por supuesto, tiene que ser capaz de distinguir un producto o un servicio como sucede con todas estas que son marcas registradas vigentes. ¿Qué no debo elegir? Yo les decía aquello que pueda afectar derechos de terceros. Por ejemplo, la primera, ¿no? Acá, y eso fue un procedimiento que se siguió en Indecopis, se consideró que afectaba a la marca Didas, ¿no? Entonces, no debería fijarme en marcas ya existentes en el mercado sino crear nuevas marcas, ¿no? Tampoco podría elegir como marca los nombres o los apelativos, los eudónimos de personas que son distintas a mí. Podría hacerlo, pero voy a necesitar su conformidad, su autorización, ¿no? Por ejemplo, el tigre para referirse a Ricardo Areca o incluso su imagen, ¿no? Podría eventualmente registrarlo como marca, pero voy a necesitar su autorización, de lo contrario me la van a denegar. O signos que pudiesen ser engañosos, ¿no? Como por ejemplo, ahí hay uno de, bueno, leche suiza, habría que ver, eso podría ser descriptivo, ¿no? Si es leche que proviene de esa zona o de repente incluir denominaciones de origen como el caso de Pisco que es una denominación de origen peruana y sobre eso el titular es el Estado o ahí dice chela, me parece, para cervezas. También son signos que no deberían pasar en el registro porque es el nombre con el que seguramente se le conoce de manera coloquial al producto que pretendo distingue. Eso debería evitar. Señores, estamos contra el tiempo así que voy a correr un poquito. Acá hay unos temas que creo que es importante tener en cuenta. Uno, el tema de territorialidad. La marca se protege en el lugar donde está registrada. Si yo la registré en el Perú, mi protección será solo en el Perú, no será en otros sitios. Si yo quiero o estoy interesado en exportar productos o exportar servicios a Estados Unidos, a Argentina, a Chile, a Arabia Saudita, etcétera, tendría yo que registrar mi marca también en esos lugares. Entonces, eso es algo que tengo que tener en cuenta. Y si yo estoy apuntando a otros mercados, también una sugerencia, una recomendación es cuidemos cuál sea el signo que yo pretendo registrar como marca. Porque de repente un signo acá que podría pasar sin ningún problema puede resultar ofensivo en otro tipo, en otros países. Entonces, eso también tengo que tener mucho cuidado. Elegir bien los productos o los servicios. Nosotros contamos con un buscador que se llama peruanizado. Acá ustedes, eso está en la página web de MINDECOPI, pueden incluir cuál es el servicio o cuál es el producto que desean proteger o con relación con los cuales desean registrar su marca. y le va a salir ahí en qué clase está protegido. Esa información es importante para que la puedan incluir en su solicitud. Del mismo modo, busque antecedentes también. Ustedes, como les decía, si están interesados en la marca Pepito, a través de este buscador, se llama Busca tu marca, pueden ustedes darse cuenta si esa marca ya está registrada o alguien ya la solicitó al registro. Esto también es importante para poder decidir o no si debo seguir con esa marca. incluso te permite verificar si quizá la marca tal cual no está registrada, pero quizá alguna muy parecida a través de la búsqueda fonética. Entonces, esa información también es importante. Busquen, por favor, o utilicen el Busca tu marca. Colocan ustedes. Es muy sencillo. Incluso hay un tutorial que ustedes pueden verificar y le van a salir todos los antecedentes. Y si tienen dudas aún por respecto a eso, pueden acudir a nuestro servicio de asesoría virtual de marcas. Nosotros lo prestamos de manera virtual, de manera presencial solo los martes y jueves de 8 y media de la mañana a 1 de la tarde, pero de manera virtual están las 24 horas, los 7 días a la semana pueden presentar su solicitud de asesoría y nosotros ahí indicando cuál es la marca que pretenden proteger, cuáles son los productos o los servicios que pretenden distinguir y nosotros vamos a contestarles por correo electrónico si su marca tendría probabilidades o no de éxito, probabilidades o no de estar registrada. Es un servicio absolutamente gratuito, no hay que pagar un solo sor para ello. Y luego ya, cuando tengan toda esta información, tienen el ok, pueden presentar su solicitud. Siempre hay la posibilidad de hacerlo de manera presencial, nosotros siempre recomendamos que lo hagan de manera virtual. Existe una plataforma en el Indecopy para presentar las solicitudes de marca de esa manera que es súper sencilla y es mucho más ventajosa y más rápida que hacerlo de la manera presencial y más segura, sobre todo en estos tiempos. ¿Cuál es el costo para registrar una marca? Bueno, antes había varias tasas que habían que pagarse, al día de hoy se paga solo la tasa por el registro que son los 534.99 soles, es una tasa por registro de marca, ya no se paga por búsquedas, eso lo hacen gratuitamente en el Busca tu marca, no tienen que pagar por alguna asesoría extra porque brindamos esta asesoría de manera gratuito, no hay que publicarlo en el peruano, antes de publicar en el peruano había que incurrir también en un gasto ante esa publicación, ahora la publicación la hace el Indecopy, por lo tanto también es gratuita, así que solamente hay que pagar por la tasa del procedimiento que son los 534.99 soles, que en realidad hay que verlo como una inversión, no como un costo, no es una tasa de 534.99 que te permite tener el registro por 10 años, entonces es como si pagara al año 53 soles 49 céntimos o 4 soles con 45 céntimos al mes, eso es lo que yo pagaría para tener mi marca registrada y poder tener todos los beneficios que les expliqué hace unos minutos, el trámite de registro es sumamente sencillo, se presenta la solicitud luego de lo que les había comentado estas sugerencias que le daba, la dirección hace un examen formal y si todo está correcto procede a su publicación en la Gaceta Electrónica, nosotros nos encargamos de eso, luego se hace, hay que esperar 30 días a ver si alguien se opone, se hace un examen de fondo que también lo hacemos nosotros de manera directa y esto termina con una resolución. Este trámite podría durar aproximadamente entre 45 y 55 días hábiles, aproximadamente dos meses y un par de semanas más, que es un plazo, les digo, récord a nivel regional y nacional, parece ser, perdón, internacional, parece ser un plazo muy extenso, pero en realidad les digo, comparado con otras oficinas del mundo, no solamente de la región, es un plazo sumamente expediente. Tenemos también otras herramientas para enviar documentos a través de la mesa de partes virtual, como les digo, es importantísimo que puedan hacerlo ahora todo de manera virtual, ya cuando su marca esté registrada, tenemos un procedimiento de renovación del registro, que es en línea también, que es mucho más barato que hacerlo de manera presencial, es un 10% más barato que hacerlo de manera presencial y entre 3 a 5 minutos es lo que dura esta renovación en línea y con la cual podría tener mi marca protegida por 10 años más que yo les decía puede ser de manera sucesiva ilimitada. Tenemos algunos videos, pueden ustedes visitar nuestra página web, hay algunos tutoriales también, información sumamente importante que los puede ayudar en el procedimiento de registro y esta es una herramienta que es importante yo quería mencionarla esto si ustedes están interesados en el registro de una marca en el extranjero yo les decía el registro es territorial pero si quieren proteger la marca en otro país van a tener que registrarla en ese país y esta herramienta que se llama TNVU es una herramienta implementada por la Oficina Europea de Marcas es una base de datos al que el DECOPI se integró en octubre del 2017 y en donde se puede consultar gratuitamente y en línea información sobre las marcas registradas o que se encuentran en trámite de registro en más de 70 oficinas de marcas del mundo tiene un banco de más de 61 millones de marcas y así por ejemplo si yo estoy interesado en registrar la marca Sergio en Estados Unidos bueno ingreso a este buscador al TNVU y reviso si ya existe la marca Sergio registrada en Estados Unidos esto obviamente me va a ayudar en la labor de identificación de la marca que quiero registrar a mi favor en ese otro país como les decía hay más de 70 oficinas de marcas del mundo integradas a esta base de datos del TNVU hay oficinas de marcas de países como Brasil Colombia Canadá Suiza Alemania España Japón Corea Reino Unido Italia México en fin una serie de países es una herramienta sumamente útil y también de uso gratuito bueno con esto termino muchísimas gracias por su atención creo que todavía tenemos algunos minutos para preguntas así que quedo atento a las que pudiesen ustedes muchas gracias ¿qué tal? muchas gracias Sergio por la ponencia efectivamente tenemos unas cuantas preguntas aquí en el chat Miguel nos pregunta si en caso tramité mi registro de marca y no me llegó la constancia ¿cómo solicito el reenvío de la misma? sí a ver yo entiendo que debe tener un número de expedientes que ya presentó su solicitud de registro entonces basta que nos mande un correo electrónico podría ser asesoríavirtual dsd arroba indecopy.gov.pe y nosotros le vamos a dar la información o si no a consultas mnc arroba indecopy.gov.pe y nosotros con el número de expediente o con su nombre completo y nosotros le vamos a brindar la información ok perfecto repito el correo es consultas mnc arroba indecopy.gov.pe genial bueno tenemos otra más de César que nos indica si vendo un curso virtual que lo pueden comprar en cualquier parte del mundo es decir en muchísimos países ¿debo registrar mi marca en todos esos países o me pueden copiar el logo nombre y hasta la propiedad intelectual por la creación del curso? si es verdad en realidad yo entiendo que puede ser algo costoso definitivamente costoso si es que mi producto o mi servicio está dirigido a muchos países en el mundo lo cierto es que en el caso del derecho de autor hablando en este en este caso en particular del contenido del curso eso si tiene protección a nivel mundial sin necesidad del registro entonces si es que yo me doy cuenta que de repente en Albania están mi obra que es este curso el contenido del curso está siendo objeto de piratería seguramente yo podré denunciar pero claro en Albania ese uso indebido o esa infracción a mi derecho de autor en el caso de las marcas si es necesario el registro entonces claro si es que resulta que en Afganistán en Estados Unidos en México alguien está utilizando mi marca la marca de mi empresa a través de la cual estoy prestando este curso o ofreciendo este curso si yo no la tengo protegida o registrada en esos países va a ser muy complicado que yo pueda defender ¿no? entonces si voy a tener que seguramente priorizar los mercados en los que yo creo que podría haber mayor interés en mis productos o en mis servicios y a partir de eso invertir en la protección de mis marcas perfecto bueno la otra pregunta es de Luis que nos dice tengo un RUC y tres objetos sociales puedo registrar una marca por cada objeto sí por supuesto por supuesto no hay ningún problema claro que cada registro de marca tiene el costo que les mencioné en la diapositiva en la presentación por cada registro de marca hay que pagar los 534.99 soles pero de ahí por supuesto si yo realizo varias actividades en el mercado si yo presto varios servicios o saco varios productos habría que ver en algunos casos podría ser que todos esos servicios estén vinculados conectos y estén dentro de una misma clase y por lo tanto con un solo registro puede abarcar a todos pero si están ubicados en clases diferentes que era un poco lo que explicaba brevemente en la presentación seguramente voy a necesitar un registro por cada clase ¿no? yo sé que puede ser medio complicado explicarlo y entenderlo acá pero por eso los invito a utilizar este servicio de asesoría de marcas que es absolutamente gratuito que está en la página web de LindeCopy y pueden ustedes ahí indicar cuál es la marca que quieren y cuáles son exactamente los productos o los servicios que yo quiero distinguir con él y los chicos los asesores van a encargarse de decirle bueno señor va a necesitar solo un registro va a necesitar dos o va a necesitar tres si es que existe todavía alguna duda con respecto a dónde debería ubicarla ¿no? Genial y bueno para culminar tenemos la última pregunta de César nos consulta si es recomendable que la marca le pertenezca a una persona natural en lugar de a una persona jurídica eso depende del titular yo sé que en ocasiones deciden a partir de temas ya que escapan un poco a la competencia de LindeCopy a veces lo hacen a partir de temas tributarios pero lo cierto es que si la marca le pertenece a una persona natural y quien realmente la usa es una persona jurídica ¿no? este claro hay que darse cuenta que si en algún momento falta esta persona natural ¿no? por el paso del tiempo seguramente habría que ver si los herederos de esta persona natural primero se preocupan por renovar la marca constantemente y de hacerlo si todavía van a seguir interesados en prestarle u ofrecer este contrato de licencia que es a partir del cual entiendo esta persona jurídica utiliza la marca ¿no? entonces si yo lo veo como persona jurídica eso podría ser una desventaja ¿no? si es que de repente en algún momento esta persona natural ella misma o sus herederos con el paso del tiempo ya dejan de estar interesados en darme la autorización a mí como persona jurídica que es una persona distinta un ente diferente a seguir utilizando o no la marca eso es un tema que hay que evaluar ¿no? yo sé que a veces hay estas consideraciones de índole tributario pero esas son cuestiones que es importante tenerlo en cuenta igual si yo quiero proteger la marca claro va a tener que serlo el titular del registro ¿no? él es el que va a tener seguramente que denunciar ante terceros que puedan estar infligiendo o no y a veces y a veces pasa sucede que mucho interés no tienen en hacer ese tipo o iniciar ese tipo de acciones ¿no? con lo cual la persona jurídica que es quien realmente usa la marca podría verse afectada si es que un tercero la utiliza y el titular que es la persona natural no lo denuncia ¿no? podría generarse algún conflicto ahí también lo ideal siempre es que quien registre la marca sea quien la utilice es lo ideal ok perfecto nos saltó una última preguntita ya para poder cerrar nos comenta David si soy una persona natural con el registro de marca ¿puedo licenciarla a una empresa que puede ser propia? por supuesto por supuesto por supuesto que lo puede hacer porque son finalmente personas distintas ¿no? una persona natural la otra es una persona jurídica y si puede hacer una de las ventajas de la marca es que puedo celebrar contratos de licencia contratos de franquicia en fin por supuesto que lo puedo hacer perfecto bueno Sergio muchísimas gracias por tu ponencia estuvo bastante detallada y bastante clara creo que las empresas tienen casi todo muy claro después de esta exposición muchas gracias bueno comunicarles al público que estamos siguiendo en unos minutos con el siguiente taller sobre inteligencia de mercados gracias